Orquídeas de clima medio. ¿Qué es clima medio? Empecemos que nosotros estamos en el trópico y estoy hablando en general para todo el trópico. Obviamente una persona que está en España o en Estados Unidos o en Argentina o en Europa, pues obviamente no vale este término porque son estacionales, pero resulta que el 90% de las orquídeas se encuentran en el trópico. Entonces yo tengo que hablar de trópico para que si estas plantas se las llevan para donde están las estaciones, pues las personas que viven en países de estaciones tienen que simular, adaptar o hacer un hábitat o climas de trópico. Muy bien. Entonces, entendido ese tema, ¿cuáles son las plantas de clima medio? ¿O cuáles son las condiciones ambientales de las plantas de clima medio? Uno, hablamos de temperatura. La temperatura oscila entre los 15 a 25, 28 grados centígrados. Estas plantas se encuentran en el hábitat natural creciendo entre los 1000 y 2000 metros, o 1800 metros sobre el nivel del mar. Y son plantas que, como todas las orquídeas, necesitan una sombra promedio del 60%. O sea, que evitemos que pase el 60% de la luz y que solamente pase el 40% de la luz. Las orquídeas no les gusta el sol directo, les gusta siempre estar en una semisombra, en una luminosidad del 60%. Entonces, las humedades relativas, la humedad que está en el ambiente, que es la humedad que está en los bosques, es muy importante porque los factores de humedad me determinan que si yo tengo muy alta humedad, yo puedo jugar con más rangos de temperatura y no pasa nada porque la humedad relativa me refresca esos excesos de calor. Pero si aumenta la temperatura y no tengo una humedad relativa o una humedad ambiental alta, las plantas se me van a deshidratar. Muy bien. Los cinco géneros que vamos a hablar de plantas de clima medio son los licastes. Los licastes, como vemos, vemos este aquí. Las idas, que ya vengo por una. Las idas, como esta que vemos acá, que es muy parecida a un licaste, que también le dicen suramelicaste. Vamos a hablar también sobre algunas boleas pescatorias, juntleyas, estanjópeas, que están todas en plantas de clima medio. Y por último, vamos a hablar sobre unos híbridos hechos con odontoglossum, porque están hibridados con bráceas, están hibridados con miltonias, que se pueden y se van adaptando a plantas de clima medio. Entonces, empecemos, porque está grande el tema y está muy bueno y muy importante, que si tú vives en ese hábitat, conozcas muy bien cuáles son los géneros importantes que debes tener. Entonces, empecemos con licaste. El licaste, las condiciones que ya te dije, son plantas que les gusta, están entre los mil y los mil ochocientos metros sobre el nivel del mar, y son plantas que, como este licaste skinnery tipo, que es una flor insignia de Guatemala, son plantas de muy buenas floraciones y de muy buena brotación. Mira, esta sola, esta plantica que vemos acá, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho flores van a abrir. Entonces, va a haber una floración muy importante de este licaste skinnery, que es una especie muy apreciada y muy linda, y es un honor y orgullo y placer tenerla dentro de las colecciones. Entonces, los licastes son muy especiales tenerlas si tú vives en este hábitat. Aquí tengo otro licaste, que es un híbrido de este licaste skinnery. Es una planta que apenas se está abriendo esa flor, pero que mire cómo vienen todas las flores, viene con cuatro alas florales, y es unas floraciones sensacionales. La particularidad de estos licastes, ¿qué es? Uno, es que los pseudobulvos tienen unos chuzos, aquí en los pseudobulvos, donde se cayeron las hojas, tienen unos chuzos que es como unos órganos de defensa, para que un roedor no se vaya a comer el pseudobulvo. Otra particularidad que tiene es que las hojas son caducas, o sea, las hojas se caen todos los años. Entonces, la hoja dura un solo año. Entonces, por eso ustedes ven que de pronto los pseudobulvos son muy pelados, y es porque viven o tienen la particularidad que son de hoja caduca u hoja que cae y que no dura más que un año. Las floraciones de los licastes son exuberantes, florecen supremamente bien, y son plantas que tenemos flora, vea esta belleza, son plantas que la floración puede durar dos meses, y puede durar dos meses, y la verdad son espectaculares, son muy coriáceas, son muy duros, y muy resistentes como calidad de flor. ¿Listo? Vale la pena porque los hay blancos, los hay rosados, ya les voy a mostrar otros que apenas me están abriendo, pero mire estos licastes, por ejemplo, rojos. Mira estos rojos, qué belleza. Mira, dos flores en una sola varita, pero mire qué belleza de floraciones de estos licastes. ¿Listo? Hay otros más bonitos, más feitos, como estos licastes, que son un poquito más simploretos, pero muy lindos, y hay de todos los colores que queramos. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poquito de las idas. Las idas, que se hizo la ida, vamos a buscarla, las idas o suramericastes. Estas son plantas, como su nombre lo dice, suramericastes, de Suramérica, muy floríficas. Son plantas que florecen una vez al año. Las hojas de estos suramericastes son hojas que duran más de un año. Estas no se caen cada año. Y estas plantas se pueden sembrar hasta en el suelo y funcionan supremamente bien. Es una planta que es muy resistente y que se encuentra casi siempre en las barrancas de las carreteras o en los lugares abiertos. Estos suramericastes se encuentran fácilmente en el suelo. ¿Listo? Son hermosos, son verdes, hay verdes, hay amarillos, hay con lavelos anaranjados. Son absolutamente espectaculares. Bueno, entonces ya vimos estos suramericastes. Ahora vámonos a otra planta que es muy especial. Vámonos para las boleas y pescatorias. Llegamos a este lugar que es boleas y pescatorias, donde dentro de este grupo de complejo con los rinca hay muchos géneros que se dan perfectos como plantas de clima medio. La particularidad de este género es que le gustan sombras no del 60, sino del 80%. Un poquito más de sombra para que lo tengan en cuenta. Muchos cultivadores lo tienen debajo de las mesas, como nosotros tenemos las dráculas. Pero estas se dan súper bien en este clima, con esta sombra del 80%. Entonces, aquí mire, estamos viendo esta belleza de cocleantes discolor. Mire qué belleza de planta, súper florecida por todo, alrededor con unas flores espectaculares. Estas flores pueden llegar a durar hasta un mes fácilmente. Y ese morado intenso es absolutamente sensacional. Listo, aquí tenemos otra planta, que es una pescatoria, la biochorum. Aquí la vemos. Que sus hojas están todas muy escondidas, sus flores están todas muy escondidas dentro del follaje de la planta. Aquí tenemos otra. Mire, 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 la qué belleza de plantica. Que yo digo que es espectacular, porque mire que esos lavelos fimbriados son sensacionales de esta condorrincha amabilis. Mire qué belleza de forma de flor, el estado de la flor. Y mire todas las flores que vienen organizándose para la exposición. Sigamos mirando. Aquí tenemos otra planta, que es de este mismo género, o de este mismo grupo de plantas. Miren qué belleza. Chaubardia. Miren, la floración de esta chaubardia. Que también se vea perfecto en clima medio. Y todo esto lo deberías tener y buscar tener, porque vale la pena. Vámonos para esta, que apenas se está abriendo. Bólea. Esta es una, mire qué belleza, que es una especie santina. Ya les voy a decir cómo se llama, que no me acuerdo en este momento. Yo creo que es una bola mendeli, una bolea mendeli, santina. Todo esto se da súper bien, con sombra del 80%. Eso es lo más importante que tengamos en cuenta. Mira esta pescatoria, qué belleza. Mire qué belleza. Esto es una, esto es del putumari. Mire qué belleza de forma. Es una planta que es preciosa. Esa es la vela totalmente fimbriada. Espectacular. Están de muy buena calidad de forma. Miren esta otra plantica. Busquemos, busquemos. Mire esta belleza. Mire, que frestenia pelita. Mire qué linda, que frestenia pelita. También de clima medio. Es que aquí me gusta mucho más caminar las camas, porque vamos a ver mucho de esto, mucho, muchas, mire esta belleza. Claro que tiene muy poquitas flores, pero vale la pena. Mire esta. Marcevitzella timbiencis. Todo esto se da en planta en clima frío, de clima medio. Sigamos. Vea aquí, yo creo, no me acuerdo cómo se llama esta, que frestenia cándida. Mire, con flores blancas. Mire qué belleza la cándida. Súper bonita. Mire, volea celestis, santina, eh, eh, alba. Una planta joven, de una división de mis plantas grandes, que, que la dividí para ir a tener más hijos. Es una planta FCC. Mire, este es un híbrido, este es un híbrido, de una, de una, barcevitzella timbiencis, con, barcevitzella amazónica. Aquí tenemos, al otro lado de la mesa, barcevitzella amazónica. Ah, qué linda. Mire las formas de esta, el tamaño de flor de esta. Es una locura, esto puede medir ocho centímetros. Demos la vuelta, linda, para que vamos mostrando. Aquí tenemos una juncleya. Mira esta belleza, esta juncleya lúcida. Todo eso se nos da, en plantas de clima medio. Vámonos para otra, démosle la vuelta a esta mesa. A ver qué van apareciendo. Aquí tenemos otra, que frestenia. Mira esta que frestenia. Con este la ve que, que frestenia. Mira esto, qué belleza, qué frestenias. Vamos buscando más. Vamos buscando. Quedamos viendo. Otra, juncleya. Mire otra juncleya. Cándida, yo creo que también es cándida. Mire con esta floración. Demosle la vuelta, la misma floración. Miremos otra juncleya, diferente a otra especie. Mire esta belleza, con unas flores más pequeñas. Mire otra juncleya cándida. O vamos a ver qué es. Muy linda también, ya con tres flores. sigamos mirando. Sigamos mirando. Vamos buscando. Vamos. A ver qué más tenemos por aquí. Esta está más bonita, esta barcebizela timbiencis, con tres balas florales. Hermosísimas. Es una planta casi extinta. Mire que aquí tenemos una bolea celestis. Esta es una bolea totalmente atípica en esta época. Qué belleza bolea celestis. Este morado es muy difícil de sacar en videos, porque se ve más rosado, que realmente el color es mucho más morado. Aquí tenemos otra planta, que se llama cocleantes dispolos. Sigamos buscando. Vamos viendo, vamos viendo que aquí hay otra respiratoria que nosotros ya la vimos. Es la misma que habíamos visto. Aquí está otra. Esto es una que fresteña, taurina, taurina, pero está sin floración. Así está, cocleantes discolor, otro clon. Mira qué belleza. Yo pienso que esto es lo que les acabo de mostrar, es como del complejo con el Lorrenca, todas las posibilidades de plantas que pueden haber en clima medio. condición, 80% de sombra, altura entre los 1.000 y 1.800, temperatura entre los 18 o entre los 18 y 26 grados centígrados. ¿Listo? Yo pienso que tenemos, les acabo de mostrar, más de, ¿qué? 10, 15 géneros de plantas de clima medio. Espero que hayas disfrutado, espero que hayas entendido la importancia de este video, espero que lo divulgues, que lo muestres a tus amigos, que lo estudies y que a por ellos a conseguir plantas de esos géneros para que tú disfrutes de una colección fácil de manejar porque estás sembrando plantas de tu hábitat. Hasta pronto.